¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo, listo, listo! ¡Entre todos, señores y señores! La segunda jugada de esta noche. ¡Firta! ¡Y ahí va, mijo! ¡Una leña maciza! ¡Y ahí va, da la vuelta! ¡Apriétala, mijo! ¡Apriétala, mijo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Va a tener una maniola! ¡Bueno de serie! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Échale el aplauso a mi gente! ¡Mercos y el caude, sí, señor! ¡Vaya jugada, mi gente! ¡Bueno de serie! ¡Voy aquí lo tenemos en nuestro espectáculo garantizado desde noche! ¡Vale! ¡Y ahí va! ¡Ay, le va, mijo! ¡Ay, le va! ¡Apriétala, mijo! ¡Apriétala, mijo! ¡Apriétala, tío! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ariétala, mijo! ¡Vamos a ver, ahí se baja! ¡Échale el aplauso, sí, señor! ¡Suscríbete! 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 al terreno, anda y ahí lo va, perro fiestero, buena salida, buenísimo, hoy lo tenemos, se quedó sin ir a los tubos, vean lo más, que bonito es lo bonito, lastima que se ha rotido, mira, vamos, ahí lo va, ahí lo va la jugada, ahí lo va la monta, y es el Patitas Cortas, viene de Pascual, está centrado el ejemplar, de una vez, de una vez, de una vez, chingado, pa' que tanto brinco estando el suelo tan parejo, venga Patitas Cortas, si va a ser corta, si va a ser corta, se va a ser corta, se va a ser corta, ahí está mi hijo, y el río sin señor, y el cual es chingado, y ahí lo está dando, se lo quitó, se lo quitó, señoras y señores, ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va, aprovechalo muchachos, aprovechalo muchachos, va a ser buena, va a ser chingona, va a ser buena, va a ser chingona, es el Patitas Cortas, si se coge, y ahí te van a jugar, 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 se me encanta el recuerdo lucido al centro del ruedo, suéntenos los recuerdo, mi gente, y ahí es el Trampitas, es de los Destructores, y ahí sigue, la batalla esta noche, ahí lo tenemos, es el preconcito de los hermanos, el Trampitas de los Destructores, y ahí sigue, ahí sigue, el reto mi jinete, acérdame el ruedo, si, mi gente, y ahí está para todos ustedes, es el Trampitas, y ahí te va, ahí te va, no se me confía en mi jinete, no se me confía en ti, ahí está señoras, que venga la jugada, que venga la jugada, mi señor, si, mi 지난ete, y ahí está, si, mi miret, si, mi刀, si Se, mi iPad, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la juventud! ¡Si, mi gente! ¡Anda! ¡Y ahí le va mi cochinadero! ¡Ay le va la jugada! ¡Está reparando, Chicón! ¡Está reparando su brazo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Rayito de la tenencia! ¡Haciéndole cintura el mano y tierra! ¡Vaya jugada! ¡Vaya agarrón limpiesita! ¡Apláudele, mi gente! ¡Apláudele! ¡Esto se abruda, sí señor! ¡Vaya que bonitísimo! ¡Vamos a ganar los hermosos! ¡Con todo lo que nos viene a ver! ¡Este mar y de agua, traba y sin toda la presencia! ¡Y al chile no la caña! ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Esto se abruda, sí señor! ¡Provócame, provocame, provocame! ¡Provócame, provocame, provocame! ¡Haz sólo perdiendo esto! ¡Esta n Minaz con concorrenlo! ¡Fino con concorrenlo! ¡Fino con concorrenlo! ¡Ven a los viejos chingados! ¡Ven a los viejos chingados! ¡Se vuelve a la jugada! ¡Ay! ¡Se vuelve a la jugada! ¡Sí! ¡Se vuelve a la jugada! ¡Sí! ¡Se vuelve! ¡Girso! ¡Se vuelve a la jugada! ¡Se viene la bolsa! ¡Ay, ve más! ¡Esta! ¡Esta ya ha ganado, hijo! ¡Es el puto de Martín y Junior! ¡Vaya, vaya! ¡Qué jugada! ¡Ahhh! ¡Lo que se produce allá en Julián Tleguerrero en Rancho de los Destructores! ¡Sigue la dinastía de los Puños! Puños de Platino Junior, quitándose el borrego de Pedernales. ¡Sacado! ¡Sí, señor! ¡La última! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Este es a la primera, presenta esa noche ¡Nos vemos! ¡Y ahí te va, hijo! ¡Venga más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es el polvo sagrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está perdiendo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!